Buenas tardes, con el motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, voy a grabar unos poemas para ustedes. El árbol de metal, mi energía entregué al moldearte, deseaba estuvieras fuerte, tronco de árbol, con sonido estremecedor al dejar caer el golpe. Tú luciste y cargaste todas las hojas en oro, cobre y tornasol. Eres mi principio y mi fin. Bueno, le vamos a dar otro poema. Este poema se llama Ojalá. Ojalá cuelgues en el tendedero todas tus penas y las dejes asolear allí. Ojalá puedas observar la vida de un ave, sentirte ella para ver por primera vez en blanco y negro. Ojalá bailemos con el sonido ancestral del agua, de la caída del agua. Ojalá me llevara todas las imágenes con mis ojos, los instantes, el buque de tus besos y la caricia eterna. Ojalá tu cuerpo no se doble, camines erguido siempre. Ojalá que tus yemas de tus dedos toquen mi cuerpo sin poseerme de los pies a la cabeza. Ojalá como un suspiro llegue a ti con solo pensarte. Ojalá las líneas de vida se compartieran para aprender a vivir de observar al otro. Ojalá la brisa me detenga para calmar mis ansias de correr. Ahora tengo otro poema. Este poema me inspiré en el ajedrez que hice en metal. Se llama Partida. El soplete en mis manos se vuelve un bolita. Las musas me lo gritan, hierven adrenalina. Y un poeta con su vana sutileza crea una epifanía. Fantasía de su nueva creación. Dispersa formas metálicas. Peón, caballos, alfiles, reinas y reyes. Arropa al calor del fuego. Aroma a soldadura. Negro, hollín. Tablero incrustado de bronce. Mesa de madera acariciada por las llamas de la artillería. Inicia la primera partida. Peón, cuatro, reyes. Pues, además, tengo, quiero compartirles un poema hecho escultura. Esa escultura no la hice yo, pero es un poema porque abrazándome a mí, así vivo yo. Esta está hecha en bronce. Se hizo en barro y se hizo en bronce. Posteriormente. También tengo una pieza de escultura que habla de la mujer, que habla del embarazo. Que es la, es un yeso directo que está en la parte de atrás, que espero lo puedan observar. Y, de alguna manera, pues, el amor al arte que me ha inspirado toda mi vida. Y ha sido muy, muy maravilloso porque al metal le, lo trabajé con las manos. Hoy, escribo, le escribo poemas y descubro otra, otra forma de, de, de ver la vida al hablar de él. Y así como descubro palabras al, al hacer poemas, también descubro sonidos. Que había dejado, que no había escuchado, del mismo. Muchas gracias.